RRRRRRRRRRRRRRRRRRR AL! AL! ¡ bzw! Querea Baila, goza, frentea A mi me gusta como tú te meneas Miss Dass Broquito, 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 Hey, where... Broquito, 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 Wally�rau music 2020 at Inede Broquito, 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 broquito Hey, where, where... Broquito, 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 broquito. Donde tú llegas, llega la alegría. Bomba y plena hasta el otro día. Bailar contigo me gustaría. Pero un par de plenes chacalería. Estás hot, hot, caliente. Demasiado sobresaliente. Cuando tú bailas se prende el ambiente. Y la gente dice que pareces una serpiente. Why? Why, why? I let yourufs baby! Broquito, 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 broquito. Dance, dance, and move your body. Broquito, 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 broquito. 한 đến el este after. Yo, dance, and move your body. broke it, broke it, broke it, broke it, broke it. Cuando tú me bailas, mamá, mamacita Tú me vuelves loco, tú, tú, tú me excitas Con ese cuerpazo y esa carita Hace que cualquiera se derrita Quiebralo atapao, quiebra suavecito Pa' de poder bailar contigo pegadito Ay, quiebralo atapao, quiebralo violento Porque tú tienes a todos los manes contentos Quiebralo atapao, 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 quiebralo atapao Sigo matando y ahora no estoy solo, el único loco y el combo de oro. Pa' las mujeres que lo mueven riquitos, pa' las mujeres que lo mueven sabrositos. Cuando tú bailas, tú lo bailas pegadito y ya más menas, vamos mentidos. Vaya yo voy, voy, vaya yo voy, voy, vaya yo voy. Estamos hasta cambiando el cancionito, bomba. Este es el combo de oro lanza y el único loco, Rafita. Yo DJ Sesh, damasta. A que baila rhythm. One Music, a que tú sí bailes. Yo Dildibane, manda pa' de carro pa' lo manes. Kikito Malicia, matando y destrampando la avenida. No amo a nadie, no amo a nadie, David. Vivo. 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 Vivo.